Hola chicas y bienvenidas a mi canal. El día de hoy les enseñaré cómo pintarse la ceja muy definida y también una más natural. Voy a empezar a cepillar el pelo de la ceja hacia arriba. Voy a usar el lápiz de ceja de Anastasia Beverly Hills en el color café mediano. Para asegurarnos que la ceja quede más o menos iguales, los vamos a medir. Tomando el lápiz lo voy a alinear donde empieza la fosa nasal, derecho hasta la ceja. Ahí voy a poner mi primer punto. Después voy a poner el lápiz en medio de la fosa nasal hacia arriba cruzando la pupila del ojo. Y ahí es donde voy a marcar el arco de la ceja. Para lo largo empezaré donde termina la fosa nasal hasta la ceja. Y ahí voy a poner mi último punto. Ok, del primer punto vamos a crear una línea hasta el medio donde está el arco de la ceja. Y de ahí del arco de la ceja vamos a crear otra línea hacia abajo hasta el último punto. Repitiendo lo mismo para la parte de arriba de la ceja. Ya teniendo las líneas hechas, empiezo a llenar la ceja con el lápiz suavemente para crear líneas que reflejen el pelo de la ceja. Después tomo el otro lado del lápiz que tiene el peine para distribuir el color. Voy ahora a tomar un lápiz más oscuro para definir la ceja un poco más. Para definir y limpiar la ceja voy a usar el oculto. Voy a usar un pintador de maquillaje de Tarte en el color luz medio. Aquí pueden usar un color más claro para que resalte tu ceja un poco más. Voy a usar una brochita angosta y curviada para que el limpiar sea preciso. Tomo otra brocha para difuminar el color. Para la parte de arriba de la ceja uso el mismo color de mi maquillaje. Aquí estoy usando el de Anastasia Beverly Hills. Últimamente usaré un gel transparente para sellar el color de la ceja y peinar el pelo hacia arriba una vez más. Ahora para mi ceja natural solamente uso un lápiz de la marca Chela en el color güero. Mis pasos siguen igual. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por fin para completar las cejas uso un color de sombras en claro para que resalte la ceja un poco más. Gracias por ver el video. Y hasta pronto. Bye!